Una actividad que se desarrolló en el gimnasio municipal de Buini que mostró nuestro baile típico y con el mismo compitieron para llegar al campeonato más importante a desarrollarse en Arica el presente año. Hubo pocos participantes, sin embargo esperan que en las próximas ediciones sea un campeonato de cueca intercomunal haya más interés por nuestro baile típico. Gerán Andrade, director de cueca del club de Guaso de Arica, esto nos señaló. Bueno, significa algo importante, yo creo que estamos trabajando para que todas las comunas participen en esto, hay que hacer un rescate. La gente ha perdido un poco la confianza, así que hay que recuperarlo y trabajar en ello. Así que felicitar a Marcela por este esfuerzo que están haciendo y por primera vez yo creo que está bien, por eso quise estar acá apoyándolo. Pero el próximo año yo creo que va a ser más grande la cosa, así que en eso estamos, trabajando para eso. Actividad que en la municipalidad de Buini esperan repetir, su organizadora Marcela Sandoval rescató el evento y la participación de las parejas. La verdad es que me siento muy contenta y me siento muy agradecida de la municipalidad de Buini, de ser partícipe también de ella, de estar trabajando y de colaborar con este granito de arena en lo que es este intercomunal. Desde hace nueve años que no se ha sido un comunal en la comuna de Buini y lamentablemente, tengo que decir, han sido pocas las parejas que han llegado a participar. Ha sido la tónica en general de este campeonato que va para Arica 2014, pero en estricto rigor estamos muy satisfechos, toda la organización, de poder brindar a Buini este lindo espectáculo de Cueca. En la actividad participaron parejas de San Joaquín, La Cisterna y de Nuestra Comuna, todo esto para luego competir en el campeonato más importante de desarrollarse en Arica este año. Los ganadores del campeonato fueron Cristóbal Romero Meneses y Bárbara Romero, el segundo lugar Karol Luengo y Gabriel Catalán, mientras que las próximas fechas son el próximo 3 de mayo y el regional en Quilicura el 18 de mayo.